Guana sin camisa, guana sin cipu Guana sin camisa, guana sin cipu Levanto las tropas, camino te da amor Levanto las tropas, camino te da amor Curruta, curruta con los huesos de mi Camino te da amor Con los huesos de ma, curruta, curruta con los huesos de mi Camino te da amor Con los huesos de ma, curruta, curruta con los huesos de mi Camino te da amor Con los huesos de ma, curruta, curruta con los huesos de mi Camino te da amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La busqué por mucho tiempo sin dar con ella Para encontrármela una mañana Prisionera en una página Fue cuando la cortina crucé Entre esta realidad allá Todo parece cambiar ¡Suscríbete! 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 de balabón 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 de balabón